A nivel mundial, uno de cada 20 niñas y niños hasta 14 años se encuentran en una condición de discapacidad, siendo casi 93 millones en el mundo. Nosotros, Direcciones de Educación Especial e Inclusiva de Iberoamérica, organizados en la Red Intergubernamental Iberoamericana de Necesidades Educativas Especiales. Reconocemos la heterogeneidad y diversidad de cada uno de los países y que tenemos un desafío común, la inclusión educativa de las personas en situación de discapacidad. Queremos y debemos seguir avanzando hacia la transformación de los sistemas educativos para construir sociedades justas, equitativas, igualitarias e inclusivas. Para esto necesitamos de una perspectiva común y coherente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso es fundamental el trabajo coordinado entre las distintas redes gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil, para construir de aquí al 2030 una ruta educativa plena hacia la inclusión. Queremos una educación para transformar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!